Hola amigos como les va, les quiero enseñar esta preciosidad es un alajerito musical japonés en laca y incrustaciones de madre perla está muy bonito, está muy padre tiene dos cajoncitos aquí en la parte de abajo interior es en rojo y vamos a abrirlo y vamos a abrirlo y vamos a abrirlo Ahí está ¿Qué tal? Hazme cualquier pregunta Al respecto Estoy a tus órdenes